De carrera por la calle voy y quisiera hasta mejor volar porque ya quiero llegar donde me espera el que me hace de emoción vibrar y que es dueño de mi corazón pues me mira nada más y estoy perdida es un parque donde él y yo conversamos al atardecer son un tino, un rosal y un banco gris los testigos de este tierno amor siempre ven los besos que él me da los adoro porque sé que son discretos no me importa si hay lluvia o el sol al atardecer siempre voy al parque aquel que para nuestro amor es todo el mundo de carrera por la calle voy y quisiera hasta mejor volar porque ya quiero llegar donde me espera el que me hace de emoción vibrar y que es dueño de mi corazón pues me mira nada más y estoy perdida es un parque donde él y yo conversamos al atardecer son un tino, un rosal y un banco gris los testigos de este tierno amor siempre ven los besos que él me da los adoro porque sé que son discretos no me importa si hay lluvia o el sol al atardecer siempre voy al parque aquel que para nuestro amor es todo el mundo es todo el mundo es todo el mundo no me importa si hay lluvia o el sol al atardecer nunca quiero decir que soy lluvia o el sol a esa y van a ver